Y la noche preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2012 está llena de grandes sorpresas. Aquí se perfilan las favoritas. El jurado escoge las 15 semifinalistas que van a ser anunciadas en el certamen el 7 de noviembre. Se dan los premios Rostro Más Bellos, Cabello Más Hermoso Blum, y hasta se escogen quiénes ellos consideran quién es la reina de la pasarela. Pero la sorpresa de la noche, ni usted ni yo no la vamos a perder, porque es Viviana Ortiz, nuestra Miss Universe 2011, haciendo su debut como cantante. Dios mío, ¿cómo cantará Viviana? La vamos a escuchar ahora en un dueto con Vivino. Adelante. No puedo cambiar mi esencia, no puedo mejorar mis flaquezas. Si quieres camina conmigo, quisiera amarte hasta el infinito. No puedo bajar de la luna, si puedo llevarte hacia ella. No puedo bajarte una estrella, si puedo tratarte con más una de ellas. Mi vida, te observaría hasta que no haya visto. Te seguiría hasta el final del mundo si el día te perdiera. Hasta encontrarte y no me marcharía. Te pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega la fiel la noche, darte las gracias porque estás aquí. No puedo cambiar mis costumbres, puedo mejorar mi rutina. No puedo evitar si hace frío, pero sé que puedo servirte de abrigo. No puedo entregarte el mundo, si puedo llevarte donde quieras. No puedo ser rey de Inglaterra, si puedo tratarte como a una princesa. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo si el día te perdiera. Hasta encontrarte y no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Si tu presencia es fuerte, mi corazón lo siente y lo sabe que tú eres mi vida, que sin ti no puedo vivir. Mi vida, te observaría hasta que no haya vista. Te seguiría hasta el final del mundo si el día te perdiera. Hasta encontrarte y no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Te seguiría hasta el final del mundo si el día te perdiera. Hasta encontrarte y no me marcharía. Le pediría a Dios que te cuidara, que en el peligro siempre te guardara. Y cuando llega el fin de la noche, darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí. Darte las gracias porque estás aquí, Viviana, junto a Divino, espectacular. Gracias por ese regalo. Demostrando no solamente que es una mujer bella, sino que también es muy talentosa. Viviana, te queremos mucho y gracias por la representación que has hecho de Puerto Rico a nivel internacional. Bueno, mira lo que tengo aquí. Mira, este regalo me lo acaban de dar. Esta es la revista oficial de Miss Universe Puerto Rico 2012 y durante la noche final, el 7 de noviembre, va a ser entregada a todos los invitados cortesía de Imprenta Ramallo. Aquí están las chicas vestiditas bien bonitas, bien bonitas. Van a ver fotos de Tony Vera, unas fotos artísticas espectaculares que ustedes no se pueden perder. Y hablando de ellas, algo que no han visto es lo que pasó durante la entrevista personal. Allí hay de todo. Los jurados preguntan y si tú no sabes contestar, ¿qué pasa? A veces de la manga production. Pero les fue bien. Vamos a verlo. Antes de entrar, mis emociones eran de ansiedad. Tenía mucha ansiedad por saber qué me iban a preguntar. Cuando estaba haciendo la entrevista, lo único que pasaba por mi cabeza era, olvídate del nerviosismo, olvídate del nerviosismo, sé tú misma y actúa como tú eres. Lo más que les pregunto son cosas sobre su vida cotidiana. Así la candidata puede expresarse y podemos ver cómo ella se define como persona. Un momento bien importante, una de las partes más importantes del concurso porque es el momento en donde yo le puedo expresar a los jueces y enseñarles quién verdaderamente soy yo. Lo que busco es que me la contesten con seguridad, confianza y que sepan lo que se les está preguntando. ¿Cuáles son los atributos que te hacen a ti especial y única para que te seleccionemos como la candidata que nos representa a nivel internacional? Una de las preguntas que yo pienso que el jurado me va a hacer es ¿qué características yo poseo para ser la próxima reina de Miss Union Race Puerto Rico? Si yo le pregunto háblame de tu pueblo, de dónde tú vienes, de dónde tú vives, sepa la información correcta, sepa los datos importantes de ese pueblo. Y esa pregunta pues la coge fuera de lugar pero hay muchas que han venido bien preparadas y nos han impresionado con la historia detrás del nombre del pueblo. Le pregunto a una candidata sobre sus valores morales. ¿Cuáles son las cualidades que ella tiene que realmente resaltan entre todas las demás? La pregunta más difícil que me hicieron es ¿qué yo haría para mejorar los empleos? Y como está la situación económica en estos días, eso era una pregunta que es muy complicado responder. La pregunta que más me interesa hacerle a la candidata es aquella que demuestre el conocimiento que tiene la candidata acerca de los problemas reales de nuestro país y qué alternativas ella puede proponer. Me siento bien contenta, loca por saber el resultado y de saber quién va a ser la próxima en Puerto Rico Universe. ¡Ay, madre, qué estresante! Esto es peor que una entrevista de trabajo. De verdad que da estrés para las chicas, tranquilas, porque ya salieron de eso. Y durante la gran noche final de Miss Universe Puerto Rico, este próximo 7 de noviembre, por primera vez se van a coronar cinco reinas. Así que hay para todas. Será nuestra representante al universo y las reinas de los siguientes concursos internacionales. Vamos a verlas. Miss Supernational, Miss Intercontinental, Miss Continente Americano y Top Model of the World son los cuatro concursos internacionales a los que viajarán las cuatro reinas finalistas de Miss Universe Puerto Rico 2012, teniendo la oportunidad de representar a Puerto Rico ante el mundo, ganar valiosos premios y de viajar a exóticos destinos tales como Alemania, Polonia, Ecuador y España. Las reinas serán coronadas con diseños exclusivos de Forever Crystals confeccionadas a mano con exquisitos cristales austríacos de la famada firma Swarovski. Bueno, y aquí tenemos a nada más y nada menos que las chicas que nos han representado internacionalmente, Stephanie Román, Miss Continente Americano de Puerto Rico, celebrado en estos días en Ecuador. En estos días recientes también tenemos a Valerie Vélez, segunda finalista en Miss Supra International. Este año, celebrado en Polonia y Chanti Vargas Miss Intercontinental Puerto Rico, semifinalista, celebrado en el certamen en España. Así que, chicas, les deseo el éxito del mundo. Dios mío, miren si yo me veo tan bajita al lado de ella, pero no importa, para la próxima no está con más alto. Así que muchas felicidades, están hermosas. Y usted, ¿quiere ser jurado? Pueden votar por su candidata favorita en PrimeraHora.com y ayúdenles a asegurar un puesto en la semifinal. Así que no se vayan, continuamos en breve con muchísimo más en la preliminar de Miss Universe 2012 y Joseph por Telemundo. El lujoso Clubhouse del Trump International en Coco Beach fue el anfitrión de uno de los renglones más importantes de la competencia, la entrevista personal del jurado con las candidatas. Sus espectaculares facilidades fueron el marco perfecto brindando un ambiente elegante, relajado y cómodo para que el jurado pudiera familiarizarse con la personalidad, inteligencia y actitudes de cada concursante. Luego de la sesión de entrevistas, las candidatas disfrutaron de las bellas vistas del campo de gol, sede del PGA Tour en Puerto Rico. Ramallo, celebrando sus 45 años, imágenes que tienen vida. Imprenta oficial de Miss Universe Puerto Rico 2012. ¡Qué lindo verte! Imprenta Ramallo, imágenes que tienen vida. ¡Gracias!